¡Ah! ¡Ah! Mi nombre es Marcos Esteban Dominguez y voy a la escuela Nuestra Señora del Valle Yo me llamo Karen Portela Me llamo Nahuel Hola, me llamo Susana Teresa Díaz Me llamo Noelia Bustos Mi nombre es Matías Iván Altamirano Soy Andrea, tengo 13 años, vivo en Cosquín y voy a la escuela Nuestra Señora del Valle La escuela está en los pies de los gigantes Bueno, yo vivo en Cuchilla, Nevada y se encuentra a más o menos 15 kilómetros de acá y me ven un colectivo Bueno, yo llego a la escuela los lunes y me quedo de lunes a viernes Y acá en estas habitaciones ven los chicos del secundario y el profe Vamos a aquel comedor, donde comemos Bueno, todas las semanas, en el mediodía comemos acá ¿Un caché, caché, piccolo? ¿Un tostado con tostado? ¿Un caché, tostado con tostado? ¿Cuál tostado? El que anda por los otros días con los seis días pero a mí con tal cosa ¿Meta? Bueno, aquí está la pieza de las chicas donde dormimos Aquí es la aula de secundario que somos nueve El movimiento tiene igual al del trompo El lunes a viernes nos quedamos con el profesor Luis y el maestro Porque los otros profesores vienen un día después de van y los dejan a visitar y el profesor Luis ayuda antes de nosotros los ayuda Bueno, y acá de vuelta ¿Qué ha puesto? ¿Por qué es tan chiquito ese? ¿Mira lo que es ese? Subitamente la mujer comprendió que estaba en problemas entonces se decidió buscar a su hermano Profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿De ciencias naturales, profe? ¿De fotos? Este es la verdad No lo veo y no soy Silvestre en la espuma Cuando el tren se va a mirar En la vida de luna Pensando tal vez En mi pueblo encuentre fortuna Yo en mi casa trabajo con animales Yo, mi papá, en mi campo Nosotros las vacas De diciembre hasta febrero Entoramos Ayudamos a las vacas Para tener más Más terneros Y las vamos separando Para que vayan Buscando comida Si no se morirían de hambre No, me gusta igual Aunque en la ciudad me ahorro un poquito Porque no tengo como travesía Con los animales Bueno, traigo el bolso con la ropa La mochila con los útiles Y la guita Yo aprendí Mirando así De mi papá De mi hermano Mi tío Y así fue aprendiendo De poco hasta aquí Acá estoy Acá estoy No, 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 no Soy Silvestre en la espuma Cuando el tren se ve Mi ropa Y ya la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna Mi boca se hinchó cuando se partieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidar, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y salida Caminó hacia el sol para curar la sanidad